La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos informa que durante este jueves se presentó el reporte de una amenaza de bomba en el interior del campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicado en la colonia Chamilpa del municipio de Cuernavaca. Las autoridades aplicaron los protocolos de actualización y evacuación y acordonamiento de la zona, así como de revisión de las instalaciones, y se solicitó la revisión de las áreas para la búsqueda de algún artefacto explosivo a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la examinación de los binomios caninos por parte de la Sedena, se descartó el hallazgo de algún dispositivo explosivo, por lo que se efectuó la apertura de los inmuebles. Se hizo de nuevo el exhorto a la población para evitar hacer este tipo de llamadas, ya que durante el 2022 se han atendido 18 reportes de esta índole que han generado pánico entre la población y el movimiento de unidades de emergencia que pueden dejar de atender urgencias reales. Pues lamentable esta situación, no es la primera vez que se presenta y me parece que en esta semana ya se presentó una con anterioridad, es la segunda de la semana, que solamente son falsas alarmas. Es muy importante esto que menciona la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, que cuando se atienden estas alertas, toda la atención se volca dentro de estos sitios en donde se alerta a Protección Civil y en caso de que pudiera ocurrir otra situación, ya no podrían atenderla por estar revisando esto. Así que de nuevo el exhorto es a evitar hacer este tipo de llamadas.